Shadows of Evil, partida igualada, ok, empezamos, empieza en 8, ah ok, mira el conteito de la misión Pues empezamos, después de, si lol, después de mucho tiempo voy a poder matar zombies en un juego nuevamente Ha pasado muchos años desde esa última vez, ¿Cuándo fue el día que mataste a zombies, tú y ese? En un juego Mmm, desde el playtest Ok, igual, ya ha pasado algo, yo desde 2013 o 2012, cuando jugaba Dead Island, ¿Tú Chepe? ¿De qué, de qué, de qué? No, ahí estaba hablando con mi hermana Ah, ok bro, que si desde cuándo has, lol, que si desde hace cuándo que no matas zombies en un juego, en un videojuego Oh, la verdad no sé, casi no, no juego zombies Ok Oh, what the fuck Ok, no somos soldados, somos una especie de ciudadanos Ok, vamos a ver a Jesse Oye, Jesse, tu personaje es un hombre, what the fuck Ventana, que tiene la ventana ¿Qué es esto? ¿Es en serio? ¿Por cuál ventana? Viene, viene Oh my god, por esta ventana Estamos, nada más tenemos una pistola, maldita sea Oh, fuck No, pero compras más ahorita como agarre dinero, no lo despediría Agua, agua ¿Por qué no se dieron la ventana que les dices? Porque somos unos noobs en esto, bro, no sabemos qué show Sobre todo yo Bueno, ya, ¿Qué procede, bro? A ver, a correr Esto es extraño, espero Con el cuadrado, bro Con el cuadrado Ah, ok Reconstruir Madre mía Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Espera, ahí está tapada Eh, ahí vienen Bueno, pues ahora No esperaba que fuera así el juego, pero bueno Perdón por decirlo, pero esto me parece horriblemente inadecuado Jesse está tan impactada que no sabe ni qué show O sea, qué decir Ah, se le está moviendo acá Ah, ok Ok ¿Qué es esto? No sé Oh, what the fuck Jesse What the fuck Ey, ¿por qué transformas? ¿Pero qué es? ¿Qué co- qué carajos es esto? Jesse de repente se transformó en una especie de monstruo alienígena mutante del espacio What the fuck ¿Qué te pasó, Jesse? ¿Por qué? Oh, what the fuck ¿Te das miedo? Lo agarras así, bro Oiga Aquí, así Pero ¿qué? ¿Pero para qué es, bro? Ah, Jesse se transformó Oh my god Estoy todo norteado No sé qué show Pero Oh my god ¿Tienes otra pistola, Jesse? What the fuck Tapa la ventana con el cuadrado ¿Cómo se cambia de arma? ¿No puedo cambiar de arma? What the fuck En la pared, bro Donde está Jesse En la pared Aquí, aquí, aquí Mira, mira Sí, 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 sí Oh, bueno Ya mate ¿Dónde está la pared? ¿Dónde está Jesse? ¿Qué tiene? Ahí está la arma, ¿o qué? ¿Pero en cuál pared? ¿Aca? ¿Qué tienes que hacer, o qué? Sobrevivir, se supone Y luego ya después de que pasen las cinco rondas Abrir esta puerta Mira, ve Ah, ok Todavía no Hasta que pasen las cinco rondas Ok Bueno, luego Yo agarro la arma Porque, a ver Espera, aquí está Ah, pero eso es munición Ya tengo, ya tengo Otra arma Sí Ok, yo me quedo aquí Si quieres Moran zombies Chépe, me tapas Ok, pero yo me voy para la otra ¿Podemos skinar? What the fuck Oh, quemas a los zombies con eso En vez de que salen de una baja Así como one shot Que le pegan una bala Y le pegan a la cabeza Ah, órale Se puede hacer eso aquí Interesante Hay otras que son unas bombas Que las agarras Ah, bitch More Mira, hay algo ¿Qué hay? No, oye, si están a matar Uy, que salgo Cuidado, Jessy ¿Eh? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay donde? Aquí, mira Oh, what the fuck ¿Pero qué es esto? Mantén para abrir ¿Qué? Oye, que hay un zombie Moré Me gustó un poquito más el rolo Pero está bien Neuron Neuron que estoy con esto Uh, yeah Sobreviví Ah, espera Hay que tapar la valla Tápala, Jessy Oye, ¿sabes qué? De así de lejitos Tu avatar me recuerda Un poquito al de La que traes en GTA El del sombrerito Con el sombrerito y eso Tienen las manos manchadas de sangre What the fuck ¿Cómo que tenemos las manos manchadas de sangre? Pues sí, de sangre zombie Pero, ¿cuál es su punto? Ah, aquí están Aquí hay más Moran zombies Eh, me está Un zombie me está gualeando What the fuck ¿Es en serio? Son zombies de De ex jugadores de GTA ¿O qué choc? No, pues me estaba gualeando Bien asquerosamente Ah, se trataban las balas No hay que Ahí en la pared Tienes que recargar Oh my god, maté uno Mira, agarré la de one shot La de one shot A ver Hay que reconstruir esto Disparan de cualquier zombie Le pegan a la cabeza Ok Recibimos dinero acá De que reconstruimos las barreras, bro Uf, en la cabeza Oh, en la cabeza One shot Oh my god Recha de bajas Bueno, esto no es GTA Pero bueno Es que ya sabes Uh, 200 sobrevide Es que ya sabes La tendencia de GTA Cuatro Lo que es que estamos En modo campaña Y me en todas las rechas Están bien No hay muchas posibilidades De que esto resista Pero algo es algo Ok Y yo Bueno Ok Vámonos bro Vámonos 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 Voy a abrir Ok Déjame abajo estos de aquí Seco las balas No hay que hacer ¿Qué es eso? ¿Qué es que? Oh, what the fuck Están atacando Oh my god Están matando Eh, chicos Ven para allá Fuck La regga Ahí te tiré Unas bombas ¿Qué? ¿Tú qué es? Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god No Tengo con ustedes Que creí Que podía meter Susos Y de repente Se me encimaron Bueno Mucha prueba Y error En este juego Parece ser ¿Y ahora qué? Ya sé Nada que ver Está incongruente Con lo que es El juego Que es de zombies O sea que Aquí es por mapas Yo pensé Que iba a haber Una especie De historia Pero no Nada más Es así Ok Interesante ¿Y ahora qué? Vaya, vaya No, pues va Ni en nivel 2 llegué No, mía Tampoco Qué manco Bueno, no importa Este Dale, dale Sí, de nuevo De nuevo Esa fue la de Kale De todas maneras Esta es la buena Por así decirlo ¿Nunca habías jugado a zombies? Nope Primera vez Primera vez Yo sí Pero casi nunca Paso lejos Porque los que me tocan Casi no saben Y me llevan Me matan ahí Nunca me ponen Con mi delito Vaya, vay Ya estás con dos Nobs Lo que falta Bueno Bueno Por Nobs Hablo de mí Porque yo sí Nob Ella ya jugó Varios Call of Duty Este es el primer Call of Duty Que yo jugué Sí, pero esta versión No Sí, pues esta versión Bueno, pero Echando a perder Se aprende ¿Qué ruido con el otro camarada? Sabe No supe yo Estaba concentrado Matándose Ok No sé si quedarme Con el revólver O cambiar otra vez No, mejor Vuelvo Listo Y Bueno Nos agarramos Una Una vallita De estas Cada quien ¿No? Uf Adiós Mi chava Zombies Mujer Aquí no tienen lag Aquí se mueren Cuando les pegas En la cabeza Aquí no podemos Tener una versión Japonesa del juego Como en GTA Va a decir Ay Frank Que flojera Vas a tirarle Vas a tirarle A GTA Mientras te son De Black Ops No mucho Pero Más o menos Salgan pues Que gualeros Uf Adiós Bitch Uf Sayonara Mi chavo A ver Uf Rompecabezas Frank Ultimate 7 ¿Cómo vas Jesse? ¿Cuántas cabezas Se ha reventado? Ya no salen Eh aquí hay uno Oh no había A ver hay que reconstruir Esta cosa Reconciber 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 Reconstruyete Reconstruyete Rápido Eh está haciendo Madera Control Como Frauter Oh my god Eh ya no vienen Eh nada más uno Oye ahora sí Eres chica Ah hace rato no No era En mi pantalla Se leí que eras Un tipo con Medio mafioso Ahí con sombrerito Pero sí que Hasta me representaba A tu avatar A tu avatar secundario De GTA Ahora sí De hecho Ahora Y ahora la mona Que eres me recuerda Mucho a tu mona De GTA también Vaya Oh One shot Oh One shot Sayonara Bitches Munición máxima Oh my god Yeah Buena bro Buena Vamos a ver Mira Frank Que gusta mi arma A verla bro Oh my god Ladrón de la conseguiste Aquí mira Ahí viene Oh fuck No más What the fuck Ok No más Una bala Gaste No Ok Ok Ya le estoy One shot One shot Te apuro One shot Duro Como casi nunca Se fue En otros jueguitos Que ya sabes Cuál es Que pasa Si racha De bajas Las cabezas Vuelan Si de hecho Es lo que Está haciendo Ahorita Le dije Rompeca Un nivel Dos Yeah Contra punto Estoy nivel Dos De tanto Reventar Cabezas Oh yeah Oh my god Estoy reventando Cabezas De lo lindo Me agrada Este juego Casi ya ¿Ya podemos salir De aquí O como O todavía Tenemos que estar Un poquito más Eh aquí Vienen otros Locos Nos vamos Nos vamos No sé Oh my god Oh my god Me atacan Chicos ¿Dónde están? No dale Ah es que no tengo El pase de temporada Y eso hay para que Y eso hay para que Están atacando Cúrenme Ay no 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 me atacan Chicos Oh fuck Fucking zombies Lagueros Ya no se morían Oh what the fuck Oh what's going on Oh my god No me tiró No A mi también Chepe Oh my god Oh fuck Mira 20 Ya viste 20 tiros A la cabeza No manches Estaba muy relax Y de repente Se dieron como Como si fuera Como si salieran Como si multiplicaran Como los gremlins O algo así What the fuck Oye Jesse ¿Qué onda? ¿Por qué me sales Con tu latencia? Bueno A lo mejor Es un error del juego Es que sales Con tu latencia De internet En dos rayitos No se por qué Ah por Ya se por qué Por la transmisión Como ya la estoy Tendiendo en baja Tenas laguera Aquí si pero no importa Porque son zombies No importa que les juguemos Con lag Ya Y así la libramos De todas maneras No manches Oye bro Pero ¿Cuántas rondas Tienes que sobrevivir Después de las 5? ¿Una más o como? No Todas las que puedas Todas Eh ya tengo El fusil de asalto Pues ya subí un nivel Reventando cabezas Yo pensé que era hasta Era que era como En GTA que sobreviví No sé Como 10 rondas O 8 No me acuerdo Y ya de ahí Siguiente nivel A ver Kits de armas Ya tengo una Tengo un fusil de asalto La hice de R1 Ok O sea que Le fueron tirado Las granadas Ah Pero si tenemos granadas Es que según yo No tenemos eso Si bro Ah Ok Por eso les dejo El final Para cuando se apila Y ahora que Lo volvemos a intentar Dale No se puede Es que fue otro mapa No va Según yo si se puede El de No espera Dice Require el paquete No Me dice que tengo que descargarlo Este Require el paquete Contenido descargable Awakening La de Der Como Der Eisendrach WTF Eh Creo que es esto Que es Que es Gobblegum Ah Ok Es un paquete De cosas raras Que no entiendo Vamos a No Pues parece que no se puede Cambiar al mapa Bro Ni pedo Dale Es que no tengo el paso De temporada Eso es para que fuera así como se mira y no que haces tu comida y tienes que sobrevivir en el monte Si si pero no nada mas estar disparando Diablo si pensé que tienes que hacer Delazo Delazo Nadie lo tiene Si Nosotros Ya lo pasamos Le pegamos o que Ahorita Cuando quiera no hay pedo Pero que al modo multijuador te refieres no Ok se que es un poco campeón el juego pero pues igual ya mas o menos se acostumbró uno jugando el modo campaña Eh A mi me gustó un chingo porque ahí tienes que hacer tus suministros y todo el show y Eso si está bien padre ¿Qué pasó? No abuelo compré No Si me dio una Una Que tenía él Y ese otra vez eres hombre WTF Y ahorita Y que lastima porque Tovatar Mujer de ahorita se parecía mucho al Se parecía la contraparte de Black Ops de Tovatar de GTA Rentando casas en 3,2,1 Moran Uff Adiós Ah la felleza Uy adiós mi chava La hecha de bajas con esta cosa con el revolver Osea el revolver un ratito Ah tú eres la mujer ¿En serio? Es que yo no me veo Si eres tú Ah no manches Yo no me veo Ah no manches yo por qué Ah bueno voy a hacer de cuenta que como en GTA estoy usando mi avatar secundario A mi mona Pero no es pelirroja verdad No creo que es buena No creo que es buena Ah no Ya Le sé que no puedo cambiar el color del Que que paso? No llega nadie Acá Ok Eh aquí están Uff Uff adiós One shot Dije one shot bitch Eh le fallo Ah no manches que manco Lo le llego el chavo Abo usar la otra pistola No me estoy convenciendo ya Cambio 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 Rápido está listo Ahora si me voy aquí ¿Por qué el nuestro y yo no llegan? Ni conmigo llegan What the fuck? Están esperando Ahí vienen ahí vienen ahí Uff Uno Vamos a ver cuantos más se reviento Uff Uff Aquí están aquí están Rompecabezas Frank Ultimate 7 Ah fuck Ahora reconstruir barrera Listo a ver te salió por aquí algo y ese Mira por aquí no hay nada Ah no si ya vienen unos Ya bye Ay Ah Abrí la puerta sin querer La cabría Y se agarró la arma Ay bro Ya quieren más eh Uff rompecabezas Oh, fuck Corre, 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 corre Speedrun Ah, mira, aquí está el fusil de asalto Oh, yeah Oh, chefe, es ahora El monstruo espacial, mutante del espacio Monstruo alienígena Mutante demoníaco Y ahora que lo cardeó, no salió nada ¿Qué es esto? Lo ganaste, Jesse Oh, my God, aquí más Jesse aquí Oof, what the fuck Ahí, quizás estoy yo Oh, no, estaba Hay que tapar las ventanas Ah, sí, hay que tapar las ventanas Eh, espera No, Mensor, no te pongas a recargar Qué loco O Mensa, bueno, Mensor que es mona, ¿no? Ok Espera, sí, voy Ya, listo No es poder one shot con esta Habría quedado con el rifle, pero es que Eh, acá atrás, acá atrás Oh, my God Ah, no seas mamón Llámate uno Hay alguien que me recuperé Chepe, nada más nos puede revivir ¿No tiene eso de lucha por tu vida o algo así? Ah, es que también estás abajo No, pues igual Sí, yo también Es que cuando venían para acá Llegaron por atrás y ya no puede hacer nada No, Chepe, es un hombre que nos puede revivir Bro, ¿nos puedes revivir? Chepe, le era, ok Gracias, bro Cúrame, cúrame, cúrame Ok, bro Ahí vienen unos Cúrame, cúrame O sea, acá es muy rápido Sí, es que se tarda No dispara tanto Y tarda mucho ¿Alguien ha visto cajas de munición por aquí? Oh, my God ¿Qué? ¿Cajas de munición? What the fuck? Ah, no puede ser ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Aquí abajito o qué? Chepe está acá abajo Ok, bro ¿Es aquí o qué? Oh, no, 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 no Hay que tapar las ventanas ¡Muere, bitch! Eh, no se murió, what the fuck Qué laguero Ya sé Ah, ya lo maté No, ahí viene más No, aquí hay uno, Jesse ¡Se está golpeando! No Ya, ya le di, ya le di, bro Un momento, ya te revenimos, Jesse Espera Eh, what the fuck ¿Por qué no me...? Ah, bueno, ya está Chepe, reven No, espera No ¡Cubre! ¡No, no! ¡Eh, what the fuck! ¿Por qué revir ahí? Yo los cubro, yo los cubro, yo los cubro Vienen demasiados Es que lo malo de esta arma Es que tiene muy poca cadencia Y tarda un montón en recargar ¿Por dónde...? ¡Ay, no manches! ¡Ahí vienen más! ¡Madre de Dios! ¿Dónde, bro? ¿Dónde está la... para recargar? ¿Qué pasa si me convierto en la cosa? En la bestia Ok Ahí Ok Aquí, aquí, Jesse En la parte de esta ¡Ah, manches! ¡Aquí están! Cuando quiera nos podemos ir por aquí Miren, esta puerta aquí Miren, esta, esta aquí ¿Cuál, cuál, cuál? Ah, ok No, pues ya, ya la abrí, Jesse No, pues guau Eh, aquí está Trampa de cadenas, eh What the fuck ¡Ey! 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 ¡Cúrame, cúrame! ¿Murieron todos? No, no, no Sorry, sorry Es que no sabía ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ey! ¿Pero qué onda con esta... No sabía que esta trampa nos afecta? ¡No me pongas la mano encima! ¡Ay, qué mierda era eso! ¡Pero qué carajo era esa trampa! Ya te reviene, Jesse A ver si me... ¡Bro! ¿Qué chó con esto? ¿Qué está pasando aquí? Yo pensé que esa era una trampa preventiva para los zombies What the fuck ¡No! Yo también ¡Qué chó! Yo pensé que era una trampa preventiva para los malditos zombies Ya sé ¡No manches! ¡No manches! ¿Por qué? ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No manches! ¡Son demás! Tarda mil años en recargar esta cosa What the fuck ¡Eh! ¡Ahí está uno! ¡Abría buen soldado! ¡Listo! What the fuck is this? ¿Y esto qué es? Munición máxima ¿Y eso? ¡Munición gratis! What the fuck was that? ¡No sé! O sea, decía algo de activar una trampa no sé qué Y yo dije que... Ah, pues para... Yo pensé que era... ¡No, no, espera! ¡Otra vez! ¿Cómo se pasó para ahí? No, no, pero es que es una... No, no, es una... Sorry, sorry, chavos Pero es que... Esa trampa es para los zombies, se supone A ver, vamos a campearles Ay, me volví a caer ¡Ah! ¡Me agarró! ¡Me levanté! ¡Cúrame, cúrame, cúrame, cúrame! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡No, me están atacando por acá! ¡What the fuck! ¡No, no, no! ¿Por qué atacaron por el otro lado? Chicos, me atacaron por el otro maldito lado ¡Ah, qué onda con esto me descone! ¡Qué carajos es! ¡No puede vivir sin mí, eh! ¡What the fuck! ¡Que no puedes vivir sin mí! ¡Sí, yo ya lo sabía! ¡Ah, me acertó! ¡Ya lo dije! ¡Ah, es el rev... ¡Ah, sí, es el rev... ¡Ah, sí, es el rev... ¡Ya lo dije! ¡Pero lo dijo mi mona! ¡Este! ¡What the fuck! Por eso yo le dije que no puedes vivir sin mí ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Me atacan! ¡Cúreme, cúreme! ¡No! ¡Eh, what the fuck! ¡Eh, ya me atacaron estos locos! ¡Me mataron! ¡No mueren, bro! ¡Qué lagueros! ¡Ya sí, cúreme! ¡Oh my god! ¡Pero es que ese me está reviviendo! ¡Listo, listo! ¡No se regresen porque saben lo de atrás! ¡Me convirtió en la...! ¿Por qué? ¡Mi mona parece zombie! ¡Ah, Lord! ¡Me dijiste zombie y... ¡No sé qué pensar sobre ti! Mira, ¿qué dice esto aquí? Protector civil desactivado. ¿Qué es esto? ¡Qué coño! Yo no sé. Tocamos algo y todo se vuelve un caos absoluto. ¡Ey! ¡Ahí hay más! ¡Ahí hay más! ¡Ey! 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 ¿Quién me está acá? ¡What the fuck! ¡Ey! ¡Ey! ¿No te convertiste en esa cosa? ¡What the fuck! ¡No, yo no soy! ¡Ey! ¡Somos zombies! ¡Ah! ¡Fuck! ¡No! ¡Me van a matar! ¡Corre! 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 ¡Yo te cobro! ¡Qué pego con el animal! ¿Qué hacen ahí? ¡No sé! ¿Por qué se lo dio de repente? ¡Me estaba atacando! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Hijo de...! ¡Ay! ¡Se acabó! ¡Wow! ¡Esa madre nunca la había mirado! ¡Yo tampoco! ¡Salió de la nada! ¡Salió de la nada esa cosa! ¡24 tiros a la cabeza! ¡6,030! ¡No manches! O sea, ¿esa cosa de dónde salió? ¡Salió de la nada esa cosa! ¡No puedo creer que es protectazo y tenía que pegar como 3 para que caminera, ¿no? ¡Qué lagueros! ¡Qué lagueros! ¡Esa madre que abrimos fue, no! ¿De dónde salió? ¿O qué? ¿Por qué? No sé... ¡Lo del protector civil no tengo la menor idea, bro! Pero estuvo bien raro! ¡WTF! O sea, tocamos algo pensando que es una trampa para los zombies y nos atacaron a nosotros. ¡Qué show! ¡Eso no es justo, o sea! ¡No sé, Miguel! ¡Nuestro aliado! ¡Y que...